9.38 minutos en el gobierno de la mañana. La imprudencia, mi exabrupto, José Luis, el magnífico director del programa, organizador, coordinador de todo lo que se está haciendo en el gobierno de la mañana. Willy, Willy en su tumba debe sentirse tranquilo, bien sustituido. Yo lo que quería era decir esto, ¿verdad? Sed justos lo primero, si queréis ser felices, dijo Duarte. Tenías razón. Yo he conocido pocos jóvenes con el talento de Omar Fernández Domínguez. Pocos jóvenes de tanto progreso en tan poco tiempo. Y no es un progreso, no es una superación por ser hijo de un presidente histórico. De un presidente que ha ejercido tres veces la jefatura del Estado y que además es un intelectual y una figura internacional. Escuché atentamente a este joven y la verdad es que me quedé sorprendido, si se quiere decir. Pero más que sorprendido, maravillado por el talento que tiene, por la facilidad de expresión, por el manejo de diferentes temas, no hay dudas de que tenemos en Omar Fernández Domínguez tenemos a un valor extraordinario. Yo creo que hay que preservarlo y hay que ayudarlo en lo que uno pueda. Porque la verdad es que pocos jóvenes en tan poco tiempo demuestran tanta superación como este joven. Álvaro, bien, y continuamos con los comentarios en este gobierno de la mañana y ahora le corresponde el turno a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchísimas gracias Nayib, muchas gracias a ti, a todos nuestros compañeros, en especial cuando don Álvaro hace esa valoración de Omar, que suscribo totalmente porque se está demostrando que es un político que está haciendo su propio camino, como decía él, independientemente de las circunstancias que él no eligió, sino que fue dictada por la vida de ser hijo de quien es, está construyendo su propio castillo. Y con respecto, don Álvaro, gracias a sus elogios, yo tengo que agradecer toda la vida las oportunidades, incluyendo cuando iniciaba el programa de la noche aquí y don Willy Rodríguez me dijo, ven, que tú no vas a hablar nada más de deportes. Y desde ahí, pues, ha ido naciendo y se ha ido abriendo espacio, pues, a esa oportunidad. Gracias, don Álvaro. Miren, dos cosas rápidas, la primera, solamente puntualizar, señores, dentro de las grandes necesidades que tienen los legisladores, atención también Omar, atención legisladores dominicanos, hay un reclamo, un reclamo muy bien argumentado, con muchos casos, sobre la ley de inquilinato y sobre las situaciones que se presentan en este país con los propietarios. Y no estoy hablando de propietarios de chalets ni de mansiones, que aún así habría que defender su derecho a la propiedad porque llegaron a tener, en la mayoría de los casos, supongo, esas propiedades a partir de un trabajo y una acumulación justa y legítima. Hablo también de aquellos que, haciendo un esfuerzo incluso desde su condición de haber trabajado y prosperado desde el sector más básico de la sociedad, luego adquieren apartamentos o viviendas y deciden arrendarlas. La ley, en ese aspecto hay que decir que está atrasadísima, todavía aquí gran parte del contexto legal en materia de inquilinato, es un decreto de los tiempos de Negro Trujillo, cuando era presidente Títer era de su hermano, y hay aspectos que se han nutrido de esa demagogia política que hace ver siempre al propietario del bien como el malo y al inquilino, al que debe pagar el arrendamiento como el bueno. Bueno, cuando los casos tienen todos que verse de manera particular. Quería hacer ese señalamiento, estoy viendo en estos días, se están señalando por trabajos periodísticos, demasiadas situaciones que rozan, señores, lo increíble. Miren. Apuntar ahí solamente, muy buena inquietud la tuya, lo siguiente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en varias ocasiones con relación tanto al decreto 48.07 sobre desahucios de los inquilinatos, así como también a las leyes especiales que establecen ciertos límites para el ejercicio del derecho de propiedad y que ha declarado inconstitucional. Se declaró inconstitucional el artículo 3 del decreto, que era el que establecía un límite para los desahucios en muchísimas circunstancias, permitiendo que los procesos fluyan con mayor eficiencia. Y la otra disposición que fue recientemente, muy recientemente declarada inconstitucional, fue aquella que obligaba al registro de los contratos de inquilinato en el Banco Agrícola, lo que constituía una traba para un anacronismo que, asimismo lo señala el Tribunal Constitucional, no era consistente con el fin que pretendía en ese momento. Eso es así. De manera que el Tribunal Constitucional, en esa labor que ha realizado en todos los ámbitos, también penetró ese ámbito y, de alguna manera, ha facilitado las acciones legales de los propietarios. Eso es así. Miren, me voy a referir ahora a una política pública presente que quiero, no solamente por lo que toca y por lo que corresponde subrayar cada semana, trato de hablar aquí, uno de los temas relacionados a este aspecto de políticas públicas, tanto de agua como de agricultura. Pero antes de hacerlo, quiero recordar que una de las cosas que más se aplaudió cuando inició, recordarás Nayib, la aplicación del 4%, y que se decidió primero ir por la parte infraestructural, lo cual yo pienso que estuvo bastante bien. Pero antes de eso, recordar que eso del 4%, cuando ya se decidió que se iba a aplicar, se firmó en la campaña electoral del año 2012. Todos los candidatos firmaron un compromiso. Todos los candidatos. Me gustó mucho eso, recuerdo. Con posibilidades. Claro, claro. De alcanzar el poder, firmaron ese documento. Y bueno, esas elecciones del 2012 las ganó el presidente Hipólito Danilo Medina. Y cumplió con el compromiso. Y cumplió con el compromiso de aplicar ese 4% del PIB. Y de hecho, es un gran ejemplo de cómo la sociedad empuja en la dirección correcta al mando político. Que se demostró esa vez, y se demostró en otras ocasiones que ahora no vamos a recordar, que las obras, las obras del Estado, que son una política muy importante de asignación de recursos, pueden llegar a los pequeños y deben llegar a los constructores, porque así como decía el fundador del Banco de los Pobres, quienes están más abajo en la escalera del progreso son los que más obligados están a ser eficientes. Hay una política pública que yo siempre voy a valorar y es la de los sorteos. Hoy, por ejemplo, habrá un sorteo coordinado por el CODIA, que es el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Sacrimensores. Un poco más de mil millones de pesos van a ser sorteados en obras del Instituto Nacional de Agua Potable. ¿Cuál es el requisito? Si usted es ingeniero y tiene al día su carnet del CODIA, usted puede participar. Usted no se le va a exigir ni que haya hecho un puente, ni que haya hecho 200 aceras, ni que haya hecho 200 elevados. ¿Cuál es la particularidad de estos sorteos? Primero, que permiten a esos actores que están emergiendo, casi siempre personas que salieron de la universidad hace poco, que no forman parte de las grandes constructoras, los grandes emporios constructores que se pueden dar el lujo rosendo, el tiempo juega a su favor porque tienen más recursos y suelen, y hay que decirlo, y esto no tiene nada de legítimo, pelear, luchar por los grandes espacios, por los grandes proyectos. Lo que pasa es que aquí el pecado grande quiere comerse a la presa grande, pero también quiere la presa pequeña. Permíteme hacerte un aporte con respecto a eso. Esa convocatoria, o sea, esa metodología no es nueva. No, no. No, 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 no. De hecho, sin tela del 2012. Pero para poner un contexto, porque yo pienso que todo en la vida tiene una enseñanza y que tenemos que caminar sobre la base de la enseñanza. Lo primero que debió hacer el CODIA, que debe hacer el CODIA o INAPA, si es la institución, es que previo a ese concurso. Sorteo. A ese a ese sorteo, todos los participantes llenen los requisitos establecidos por la ley. Pues empecé por ahí. Porque uno de los graves problemas que nosotros hemos tenido acá, que esos muchachos, esa persona, ganan esos concursos. Sí. No saben que tienen que pagar ITEBI. No saben que tienen que pagar impuestos sobre la renta. Mira, todo el mundo tiene la ley, la ley, Felipe, la ley, yo pienso que lo que tú dices es interesante, pero hay un asunto. La ley se reputa conocida. Yo creo que todo el que participa en una actividad económica y el tema de los impuestos a mí me parece uno que es bastante claro. El tema de la burocracia que le está haciendo. Pero la experiencia que nosotros tenemos aquí con las escuelas públicas no es esa. Que esto no es, esto no es nuevo. Recuerdo en la administración pasada del presidente Danilo Medina, los sorteos de la construcción de escuelas. En todo el territorio nacional. O sea, se sorteaban las escuelas y era precisamente para jóvenes que no tenían ningún tipo de experiencia porque ni tampoco tenían una compañía grande que pudiera competir en un proceso de licitación, sino que era darle la oportunidad para que esos jóvenes ingenieros y arquitectos tuvieran su primera obra. Aquí en el país ha habido una cultura, una cultura en el tema de la construcción y lo conoce bien Nayib, que decía y pretendía, y yo por eso insisto, voy a defender la idea de que también estos profesionales, profesionales sobre todo jóvenes, necesitan de estos espacios. ¿Por qué? Porque aquí había una cultura y siempre se ha dicho el pequeño no cumple y eso no es verdad. Eso no es cierto. Mira, no es que el pequeño no cumple. Hay una experiencia de Inapia, y escúchame Rosendo. Mira cuál es el tema, mira. Por ejemplo, le dan una obra a una empresa pequeña, ¿verdad? A un ingeniero que comienza. No, 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 yo no lo quiero poner así. Felipe, las generalizaciones son malas, no para, para, para... Mira, las generalizaciones son malas también en ese sentido. Por lo regular no dispone de recursos para él comenzar la obra. Para eso se necesita que le den un adelanto que por lo regular es del 20%. No se lo dan. A veces no se lo dan. No, no se lo dan. Hay muchos... Son sorteos se lo dan. Hay muchos constructores que disponen de recursos y ellos financian, comienzan, arrancan, terminan y después el gobierno les paga. Y ahí es donde surge a veces la desventaja. Yo estoy de acuerdo con José Luis cuando plantea eso de que hay veces que se quiere estigmatizar a las personas de escasos recursos, a las personas que tal vez no tienen esas grandes empresas, de que no cumplen o de que no pagan. ¿Y los constructores grandes también fallan? Claro que sí. Muchísimo. Y hacen barbaridades. Barbaridades. Pero yo recuerdo, y tengo que volverlo a traer a colación, 1999, Danilo Medina dijo, los pobres no son mala paga. Es que no tienen con qué pagar. Nadie está más obligado a ser eficiente. Y lo demostró a través de lo que es Promipime, que en un momento se llamó Banca Solidaria, que la mayoría de las personas que toman préstamos en esta institución O con la garantía de su pequeño maquinaria, su aparato. Son personas de escasos recursos económicos. Eso es así. Sin embargo, el nivel de cumplimiento, el nivel de pago, es de más de un 98%. Yo no tengo ninguna duda de que nadie está más obligado a ser eficiente que el que es un actor pequeño en cualquier campo profesional o de servicios o de bienes. Yo aplaudo este tipo de cosas. Ya hay una experiencia previa con el anterior sorteo de los 800 millones de pesos porque ahora se van a sumar con estos mil y pico, casi 2 mil millones de pesos sorteados bajo esta premisa. Premisa que busca ingenieros y arquitectos del CODIA, que supervisa este proceso y que implica dos cosas. Hay dos deberes aquí. Está el deber de los ingenieros que participan, porque ahí viene el detalle. Claro que todo el mundo aquí tiene que cumplir. Ahora, ¿por qué se va a sospechar más de que no cumplan ellos que otros que grandes, enjundiosos y exitosos también tienen, hay que decirlo, a veces una cultura de incumplimiento? Pero oye, yo... Y segundo... Escúchame. Y segundo, no, no, Felipe, no hablo por ti. No, 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 porque yo quiero aclarar lo siguiente, porque no quiero que se me malinterprete. Por eso hablo del tema de la educación tributaria. Y uno de los graves problemas que nosotros hemos tenido aquí es la falta de educación tributaria. Tú no te imaginas la cantidad de empresas y de gente, gente de un nivel altísimo que supone que tienen conocimiento, que han terminado quebrados por un problema de falta de conocimiento en la administración tributaria. Es a eso que me refiero. No, este lo compro, pero hasta el más grande en eso tiene más facilidad para evadir que el pequeño. No, pero yo no me hablo de evasión. Yo no estoy hablando de la evasión. Porque la evasión es una cosa, la ilusión es una cosa. Y otra cosa es tú no tener conocimiento de que cuando a ti te entregan un dinero, tú tienes, por ejemplo, que ir a la ferretería X y decirle yo necesito que usted me dé a mí un comprobante fiscal, una factura fiscal, y la ferretería te va a decir ok, no hay problema, déme su RNC. Ah, resulta que yo no tengo RNC porque no tengo una compañía reconocida. Entonces tengo que buscar a Conde que tiene un RNC y ahí se mete el dios. El Estado Dominicano maneja desde hace muchos años una gran deuda infraestructural. Y gran parte de esa deuda infraestructural casi siempre se nota en dos aspectos. La vía pública, calles elevados, los temas relacionados a soluciones masivas de tránsito, y los temas de agua. Yo insisto mucho en eso, señores. Este es un país con una deuda extraordinaria, temas de alcantarillado, acueducto, el manejo de acuíferos, los embalses, ya hablamos esta semana a la comparación del número de presas y embalses de un país muy cercano al nuestro con el nuestro, teniendo nosotros incluso una capacidad hídrica superior, teniendo nosotros un número de cuencas y de volúmenes superiores. Entonces, este tipo de políticas, quiero subrayarlas por dos aspectos. Aquí las dos partes tienen que cumplir. Tiene que cumplir el que ganando el sorteo recibe, como decía Nayib, ese adelanto y tiene un compromiso. Y yo insisto, los pequeños cumplen. Ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia. Tanto en administraciones anteriores como en esta. Luego está el hecho de que hay que ir dejando ese cliché también, como de que los ingenieros pequeños no pueden recibir este tipo de lotes. Son 49 lotes de obras. Y luego está entonces la obligación ahora del Estado. ¿Cuál? La transparencia. La transparencia. Y el pago a tiempo. El tema del pago a tiempo lo iba a dejar para último, que es clave, porque... Eso quiebra, esos pequeños ingenieros. Eso quiebra, exactamente. Eso obliga, como ya lo decía Rosendo, a niveles de endeudamiento que luego no pueden ser cumplidos. Para que sepas de qué estamos hablando. Y sepan los oyentes de qué estamos hablando. Señores, son obras de 20 millones de pesos. Por ejemplo. Porque son 49 lotes. Y la inversión... Y la inversión es de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de obras de 20 millones de pesos. Son obras pequeñas... Para ingenieros. Que precisamente son para esos ingenieros que están empezando el ejercicio... Exacto. ...de su carrera y que otros que no están empezando, pero que nunca han tenido la oportunidad... Así es. ...de tener una obra propia. Luego, la afectación social... Estos lotes incluyen... Acueducto Alto Mayor, que se está ampliando... San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte... Acueducto Múltiple Partido, en la provincia de Ajabón... Ampliación del Alcantarillado de Samaná... Etcétera, etcétera... Así como obras, atención, Conde... En la provincia de María Trinidad Sánchez... ...donde se está haciendo el Acueducto Múltiple... ...del Distrito Municipal de Pujador. La misión, o mejor dicho, la visión aquí es clara... El CODIA cumple con su parte... El Instituto Nacional de Agua Potable con la suya... Mi felicitación a mi amigo, al ingeniero... Al licenciado Wellington Arnault... Creo que las cosas... Mientras más transparentes se hacen... Suelen generar menos problemas... Aquí hay que, señores, prevenir problemas de corrupción... No es solamente temer... A que usted le encuentre una cosa mal hecha... No se trata de eso... Se trata de hacerlo suficientemente bien... Como para que usted no tenga luego que preocuparse... Porque una parte del proceso... No se haya hecho de la manera correcta... Y a mí me gusta este modelo... Suelo encontrármelo bastante transparente... Además de integrador... De esos agentes económicos... Que son también los constructores... Queremos este tipo de obras darles... Seguimiento, porque siempre hemos dicho... Obra anunciada... Es inferior a obra cumplida... Siempre es mucho mejor, ¿verdad, Rosendo? Cortar la cinta... Y abrir la llave... Y encontrar agua... Que es solamente el tema del anuncio... Pero es importante... Recibir este tipo de informaciones... Sobre todo con las experiencias anteriores... Que hemos tenido... Así que, Wellington... Dale para allá... Que este país sigue necesitando todavía... Muchos tubos y mucha agua... Llévatelo con dos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!